La Huasteca Las canciones del troverón Rogaciano se llamaba Rogaciano el guapanguero Y eran sones de la sierra Las canciones del troverón La Azucena y la Cecilia Lloran y lloran sin consuelo Malagueña salerosa Ya se fue Su pregonero El cañal está en su punto Hoy comienza la molienda El trapiche está de duelo Y suspira en cada vuelta Por los verdes cafetales Más allá de aquel potrero Hay quien dice que de noche Se aparece el guapanguero La Azucena y la Cecilia Lloran y lloran sin consuelo Malagueña salerosa Ya se fue Su pregonero �� me Cuervo Más allá de aquella Más allá de better